Tengo aromáticas, me gustan las aromáticas, las multiplico. También pertenezco, además de representar al INTA, pertenezco al P.A. en Vegetales, en la unidad de gestión, donde multiplicamos el cuidado de especies vegetales. Bueno, yo elegí las aromáticas. Mis ancestros me traen a esto y tengo espacio suficiente. Lo trabajamos en familia, mis hermanos, mi esposo. Lo hago por acodos. Por ejemplo, el tomillo, que es rastrero. Tengo aromáticas como la melisa. En las sierras lo cultivo y la tierra que usamos es de lombricompuesto o la natural de las sierras. El riego no es con cloro, no es agua clorada. Es agua de lluvia o la de la bomba de pozo. Y bueno, ahora estoy por hacer una especie, estoy como estudiando con alguien que sabe para hacer las tinturas madre.